Fíjense qué paradoja. Compañeras y compañeros, todos, Andrés Manuel, el día de hoy se cierra un capítulo del círculo perverso del fraude electoral. Peña Nieto no ganó. Peña Nieto no ganó, lo impuso el interés combinado del dinero, de la imagen y de las complicidades institucionales. En cambio, la frente a la democracia, que es memoria viva y sentimiento compartido de indignación, queda abierta a la esperanza de tiempos mejores para México. Por ello, el pasado 9 de septiembre, un zócalo pletórico aplaudió la decisión de Andrés Manuel de no reconocer triunfo alguno al candidato de la televisión y, por lo tanto, la legitimidad de su investidura. Decisión que hoy ratificamos con la realización de 32 asambleas simultáneas en la capital de cada entidad federativa. Vivimos en el gatopardismo. En apenas un cuarto de siglo, la derecha se ha quedado tres veces a la mala con la presidencia de la República, con el propósito de mantener un proyecto al servicio del pequeño grupo de potentados que, en complicidad con la clase política, ha llevado a México a la decadencia y el desastre que nos agobia. Con Peña Nieto, servicial por vocación y por convicción, esa oligarquía apunta a la continuidad de las mismas políticas públicas depredadoras de los bienes nacionales, empobrecedoras de la inmensa mayoría de los mexicanos y entreguistas al gran capital, así las llamen reformas estructurales. Sin embargo, a pesar de un régimen empeñado en sustituir la verdad con la mentira y el cinismo, el debate de las ideas con la guerra sucia, la voluntad democrática con la compra masiva de votos y la realidad con encuestas amañadas, a pesar de todo ello y más, 16 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! 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 por Andrés Manuel López Obrador, confiados en su palabra y conscientes de la necesidad de un cambio verdadero en nuestro país. Esos millones de votos, fruto de una decisión libre y consciente, valen y pesan lo que vale y pesa un mejor destino para México. ¿Cuánta diferencia con el voto del miedo, del acarreo, de la pobreza angustiante? ¿Cuánta distancia entre la convicción y la calidad moral que nosotros representamos y el desprecio al pueblo, la desfachatez y los privilegios que ellos representan? Tenemos la memoria más rica y auténtica, enraizada en las mejores tradiciones culturales y de lucha del pueblo mexicano. Tenemos también el programa y la propuesta política para revertir la decadencia y el desastre de impuestos. Somos millones los que tenemos clara la necesidad de un cambio de régimen. Y tenemos también al más destacado líder político de la izquierda mexicana en muchos años. Pero nos falta mucha organización y mucho trabajo de concientización. En la actual correlación de fuerzas, la derecha se impone. Lo cierto es que no tenemos la capacidad para detener los fraudes electorales, ni las políticas públicas de pillaje y corrupción, ni los agravios cotidianos del poder a la dignidad del pueblo, ni las toneladas de basura televisiva. Por ello, la organización de nuestro movimiento es crucial. Es la tarea básica que tenemos en el horizonte inmediato. No obstante, es una tarea compleja y difícil, ya que enfrenta obstáculos de muy diversa índole. Además de que requiere convicción, perseverancia, disciplina, tiempo, actitud incluyente y unitaria, atributos que no es fácil conjuntar. En Pero es el desafío al que estamos convocados. Formar los comités de Morena en colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, en centros de trabajo y de estudio, entre colectivos de derechos humanos, defensa del medio ambiente y de la diversidad sexual. Y deben ser comités con vida orgánica, es decir, activos, estables, creativos, motivadores, en crecimiento constante. Y críticos también. Y críticos también. Ahora estamos en el camino hacia el partido político. Es paradójico que con tanto descrédito de los partidos, más del 85% de los congresistas en todo el país haya optado por esta vía. Quiero creer que la razón de ello radica en la convicción de que Morena será distinto a los partidos tradicionales. Como sea, más vale tomar este asunto muy en serio, pues los lamentos de mañana de nada servirían. De entrada, la meta de Morena, su razón de ser, es transformar la vida pública de México. No servir de trampolina las candidaturas y los cargos, alimento preferido de muchos intereses personales y de grupo. Por otra parte, necesitamos cimentar nuestro movimiento en la moral y en la ética. Única garantía contra los extravíos y las traiciones, equivalente siempre al abandono del proyecto, los principios y las convicciones. Estamos obligados asimismo a desarrollar una nueva cultura política, de compromiso con la lucha social y desprovista de sectarismo, clientelismo y toda esa numerosa familia de lacras de la política, convertidas fatalmente en cultura dominante, incluso entre las burocracias de los partidos de la llamada izquierda. requerimos también de una organización de base informada, consciente y participativa, antídoto insustituible contra la discrecionalidad burocrática y los abusos de poder, y ruta indispensable para la democracia interna de Morena. Estos retos y sus no pocas acechanzas forman parte de la esperanza que intentamos edificar. En su nueva etapa, Morena aspira a ser la organización política de izquierda que México requiere con urgencia. Tal es el camino, quizá el único, para conjurar los fraudes electorales, las imposiciones y la corrupción que hoy padecemos, y para abrir un camino iluminado por la justicia y la dignidad. Gracias, compañeros. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias, compañero Eduardo Cervantes, quien nos recuerda, por supuesto, que esos 16 millones de votos fue lo que dijo el IFE, ¿verdad? Más todas las trampas que hicieron. Imagínense ustedes realmente cuál es la cantidad de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador para la presidencia. Somos muchos más de los que imaginamos. En todo el país hay mucha tristeza, mucha indignación, pero también muchas ganas de luchar hasta conseguir lo que buscamos. Por eso, a continuación, primero que nada, felicitar también, agradecer la presencia de los telefonistas que están aquí en este movimiento. Y pedirle...